Muy bien, pues vamos a platicar de este padecimiento, un padecimiento muy serio, es la disfunción eréctil, la disfunción sexual. Esto que pues es motivo de divorcios, es causa de suicidios, es causa o motivo de separación, conflictos, problemas, en fin. Todo lo que conlleva es un problema de salud muy serio a nivel mundial. Y en México en el avance mencionábamos más o alrededor de 6 millones de mexicanos padecen lo que es esta enfermedad, la disfunción eréctil. ¿Cómo está? Hola. Bienvenido al doctor Julio César González Brambila. El doctor Julio César Brambila es médico urológo de CIR, especialistas médicos expertos en lo que es disfunción eréctil. Así es, muchas gracias por la invitación. Disfunción eréctil, defina por favor qué es esto. Bueno, pues es la incapacidad de poder lograr una erección lo suficientemente firme y duradera para tener una relación sexual satisfactoria, ¿verdad? Sin embargo, se dice que se experimentará un problema de disfunción pasajero y esto es normal, ¿verdad? ¿Cuándo es o cuándo se considera ya una enfermedad? Bueno, tenemos una escala para hacer una evaluación, pero evidentemente cuando ya se está presentando con frecuencia esa incapacidad para tener una erección lo suficientemente fuerte para tener la relación, pues bueno. Bueno, en ocasiones el problema es que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, tanto que la pareja no nos dice, no nos reclama, no nos pide, simplemente las cosas se van dejando. De igual manera el hombre puede decir, ¿sabes qué? Me hago sordito, no pongo atención y le doy la vuelta. O sea, se convierte en estilo de vida. Sí, se va, digamos, volviendo en una rutina en muchos de los casos, ¿no? Entonces, es parte pues del estar aquí contigo e invitar a todos esos pacientes, a todas esas personas que tengan ese problema que se animen a acudir a la atención. Bueno, y aquí está el dato, ¿no? Que más de 6 millones de mexicanos padecen algún grado de disfunción eréctil. ¿Hay distintos grados? Sí, claro, sí, claro. Tenemos diferentes grados, tenemos diferentes etiologías, desde la etiología que es psicológica, ¿sí? Hasta problemas como la diabetes, que es de lo que más tenemos aquí en México y de lo que más nos está generando disfunción y en la mayoría de los casos les podemos ayudar. ¿En ese grado de importancia? O sea, como primer causa es el problema emocional, el estrés. Yo creo que en muchos de los casos va de la mano, sin embargo, en los pacientes, sobre todo más jóvenes, sí tenemos un factor psicológico que es importante, ¿verdad? No sé, no sé, en cuanto a... Vamos, la disfunción se presenta, ¿en qué edad o a partir de qué edad es más frecuente? Ok, y lo empezamos a ver a partir de los 35 años, ¿sí? Y conforme avanza la edad, pues cada vez tenemos más pacientes, pero sí tenemos pacientes desde los 35 años. Hay pacientes más jóvenes que tienen este problema. Disfunción es una cosa, impotencia. Es un sinónimo. Es un sinónimo. Es un sinónimo, sin embargo, bueno, el significado es específico, es disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Y hay tratamiento. Esto es lo más importante, ¿no? Que hay tratamiento en cualquiera del grado de evolución que tenga el padecimiento. Sí, hacemos un análisis, una consulta especializada, donde evaluamos todas las variables, las enfermedades que pueda tener el paciente y de la manera que podamos ayudarlo. Y, teniendo ya esa evaluación, pues, formulamos el tratamiento específico para cada uno de ellos. Bueno, CIR Guadalajara, pues, recientemente abrió sus puertas para dar atención a todo aquel, bueno, pues, para llevar todo este tipo de salud al interesado. Y hoy en día, pues, hay distintos padecimientos de disfunción y para todos ellos hay tratamientos. La eyaculación precoz, por ejemplo, es parte también de esto y también ustedes manejan el tratamiento para ello. Sí. En este, quiero hacer un punto y aparte, porque aquí es donde más los pacientes no se enteran. ¿Por qué? Por lo que platicábamos, ¿no? Si no hay una buena comunicación de pareja, el paciente puede pensar que lleva su eyaculación normal, ¿no? Y la pareja puede durar tiempo, tiempo, tiempo y es como un vaso de agua que se va llenando, se va llenando hasta que se derrama. Y nos llegan, nos llegan casos. Desafortunadamente, me refiero en que se esperan demasiado tiempo cuando hay solución. Así es. En salud sexual, bueno, pues, hay todos estos tratamientos y sobre todo, pues, que hay mucha orientación y muchas veces por tabúes, por pena, por pudor, por muchas cosas. Así es. Pues, no nos permiten, pues, externar o preguntar todo este tipo de inquietudes. Así es que aquí vemos en estas referencias solo el 16% acude a un tratamiento. Sí. Es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Yo pienso que tenemos que promover esa cultura de atención porque, a fin de cuentas, es un problema de salud que va a afectar a la familia, no solo al hombre. La pareja, los hijos se pueden ver involucrados en el cambio de actitud, en cómo ve uno la vida ante un problema de estos, ¿no? ¿En qué consisten los tratamientos que CIR ha ofrecido o viene ofreciendo con gran éxito? ¿Están ustedes en México? ¿Están en distintos puntos de la República Mexicana? Sí, tenemos cuatro consultorios en Distrito Federal y estamos, pues, ya desde hace unos meses aquí en Guadalajara. Los tratamientos, pues, son personalizados, como te decía, dependiendo de cada caso, es el tratamiento que se le ofrece a cada paciente. Lo más importante o como mensaje recalcar que vamos a tener resultados desde la primer consulta. Eso es lo más interesante. Que el paciente va a salir del consultorio con un resultado, ¿sí? Y afortunadamente, la mayoría de las veces es muy satisfactoria esa respuesta. El tratamiento, ¿en qué consiste? A diferencia de los ya existentes, ¿no? El público en este momento pregunta, bueno, es una innovación, es un tratamiento, pues, muy, muy, muy efectivo, vamos, en sus resultados. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros, como te decía, evaluamos todas las variables del paciente y nos enfocamos al tratamiento de enfermedades de base que pueda tener y ofrecer las diferentes alternativas que tenemos, ¿sí? Que todo está basado en medicamentos que van a actuar en vasodilatar las venas para mejorar la circulación a nivel genital. Bien. Y son, pues, tratamientos personalizados. Sí. Y para los distintos problemas, en el caso de la eyaculación precoz, por ejemplo, pues, puede ser de uno a dos tratamientos que son inyectables, ¿verdad? Sí. Son tratamientos inyectables. Sí. Entonces, de esta manera es como se ofrece, pues, este tratamiento. Y ya para la eyaculación precoz, bueno, según el cada caso, perdón, para la disfunción eréctil, eréctil ya es para, según el diagnóstico, ¿verdad? ¿En qué consiste el diagnóstico? Sí. Bueno, de igual manera, como te decía, evaluamos las enfermedades que tenga el paciente de base y sobre eso, si, por ejemplo, es diabético, si es hipertenso, tratar su enfermedad que esté controlada, ¿sí? Y establecer la fórmula adecuada para cada paciente. Pues, a reactivar el poder, ¿no? A reactivar el poder, vamos a invitarlos a CIR para que hagan una consulta de especialidad médica para conocer el grado de disfunción que usted padece y, bueno, seguramente, de los tratamientos que existen para solucionarse. ¿Son tratamientos curativos? ¿Son tratamientos paliativos? Bueno, en algunas ocasiones o en la mayoría de las veces son curativos. Son tratamientos curativos. Y, bueno, es que aquí siguen otras preguntas, el público se pregunta, bueno, son tratamientos definitivos hasta, hasta cuándo, bueno, o sea, aquí es, todas estas dudas aquí en este 01800. Claro. 638-3888-SIR, que es el teléfono, ¿es un 0800 a nivel nacional? A nivel nacional y aún aquí en Guadalajara pueden llamar a ese número y tenemos otros dos que es el 38-54-8303 y el 38-53-5956. Muy bien, pues en AsuSalud siempre pedimos a nuestros invitados, pues, apoyar a nuestro auditorio en algo y hoy nos han dado el 50%, que es prácticamente la mitad del costo de la consulta. Y no es consulta porque ustedes hacen un diagnóstico, pues, muy exhaustivo que dura, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, debe el paciente ir preparado para una hora y media, dos horas de estancia con nosotros. Dos horas en su diagnóstico y se aplican una serie, utilizan algunas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué utilizan para el diagnóstico? Bueno, normalmente hacemos la evaluación de la historia clínica, exploración física y nos apoyamos también de algunos estudios, como es el estudio Doppler, que es un estudio de la circulación ahí local. Sí, es un escaneo. ¿Un escaneo para ver qué? ¿Obstrucción? ¿Cuándo hay? Para ver qué tal está la perfusión, si hay fugas y todo esto. Qué interesante. Digo, esto es una valoración médica para el problema de la disfunción eréctil. Pues, aquí está el teléfono, los teléfonos, los expertos de CIER para atenderle en el 01800 o los teléfonos que hay en pantalla que son de Guadalajara, 01800, aquí está. Llame usted y pida informe. Muchísimas gracias, doctor Julio César González Brambila, urólogo certificado de CIER. ¡Gracias! ¡Gracias!